La Unidad de Educación Continua del IER Y el día de hoy voy a fungir como moderadora en este webinar que lleva por nombre La energía del sol atrapada en la biomasa Hoy nos acompañan dos investigadoras de nuestro instituto La doctora Adriana Longoria, gracias Adriana por aceptar la invitación Gracias Celeste, es un gusto estar aquí con ustedes Y la doctora Argelia Balbuena, muchas gracias por aceptar la invitación Argelia Muchas gracias Cel por la invitación y pues Adriana por permitirme ser su compañera en este webinar Y bueno, pues vamos a comenzar Argelia, adelante, platícanos un poquito más de este tema Como leyeron en el título del tema, vamos a hablar sobre cómo la energía de la luz se queda atrapada en la biomasa Y para poder hablar de esto necesitamos hablar de lo que es la fotosíntesis La fotosíntesis es seguramente el proceso más importante de la biosfera La fotosíntesis o función florifílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica Gracias a la energía que aporta la luz Y pues en este proceso la energía lumínica se transforma en energía química estable Para que se pueda producir la fotosíntesis, la luz necesita interaccionar con los organismos fotosintéticos Así que les voy a hablar un poquito acerca de cómo es la luz y cómo es la interacción con la materia en general La luz, pues son ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío Y cuando se propagan transportan energía de un punto a otro Son las oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas de movimiento Como una onda tradicional, pues tienen una amplitud y tienen una longitud de onda La longitud de onda es la distancia que hay entre un pico y otro pico de la onda que se está produciendo La clasificación de la luz se da por medio del espectro electromagnético Tenemos desde las ondas de radio hasta los rayos gamma Y podemos ver que las ondas de radio son las ondas con longitud de onda más larga Pueden ser hasta de tamaños de campos de fútbol Mientras que las rayos gamma, su longitud de onda son realmente cortas del tamaño de núcleos atómicos Esto se los menciono como para que lo tengan de referencia para ver cuál es la magnitud en distancia de la longitud de onda Nosotros, lo que nosotros los humanos podemos ver es solamente una pequeña región del espectro electromagnético La luz es el ejemplo clásico para poder ilustrar lo que es la dualidad entre onda y partícula La luz se comporta como partícula, fotón o como onda electromagnética dependiendo del caso Un fotón es una partícula elemental en la cual convergen todas las formas de radiación electromagnética Tiene una masa que es igual a cero y se mueve a una velocidad constante Y cuando interacciona con la materia, intercambia energía que está dada por la relación que ustedes pueden ver Donde está justo determinada por lo que es la constante de Planck, por la velocidad de la luz y la longitud de onda Eso quiere decir que las ondas de luz que son más largas van a tener menos energía que las ondas de luz que son más cortas Entonces, por ejemplo, ahí tengo el calculito de lo que puede aportar la luz ultravioleta Y lo que puede calcular la luz roja Podemos ver que la luz ultravioleta, al tener una longitud de onda más corta Tiene más energía que la energía de la luz roja Pues el sol es la causa de lo que son los vientos, de la evaporación de las aguas, la formación de las nubes, de las lluvias y por consiguiente de los altos de agua Su calor y su luz son las bases de numerosas reacciones químicas y son indispensables para el desarrollo de la vida Y es nuestra fuente natural de luz El sol es una fuente de luz natural y pues es térmica La luz emitida por el sol viaja en todas direcciones y contiene fotones con diferentes energías De hecho, lo que pueden ustedes ver en la gráfica que está mostrada de negro y con colorcitos en medio Es justo su espectro de irradancia Eso quiere decir que irradia en esas longitudes de onda toda esa energía O sea, la luz del sol contiene ondas de luz desde el ultravioleta hasta el infrarrojo La radiación solar pues tiene otra importancia capital Otras formas de energía renovable Como son el viento, las olas o la biomasa No son más que manifestaciones indirectas de esto Oye, Argelia, y entonces ahorita que nos estás platicando de todo esto de la luz ¿Cuál es o cómo se llama el proceso por el cual la luz del sol es captada por la naturaleza? Bueno, para que la naturaleza pueda captar la luz del sol se necesita producir lo que es la absorción La radiación al ser absorbida puede ser bien remitida o puede bien transformarse en otro tipo de energía Por ejemplo, como el calor o la electricidad o producir una reacción química Cuando la luz blanca incide sobre un cuerpo pues se absorbe total o parcialmente una parte del espectro Y refleja o transmite, según sea opaco o transparente, una determinada gama de longitudes de onda Que es lo que constituye de hecho su color Un ejemplo para ver bien lo que es la absorción puede verse en la imagen que tienen a su derecha hacia abajo Donde tenemos una fila de panditas Esa fila de panditas tiene diferentes colores Y nosotros estamos iluminando con un láser que es de color verde Conforme la luz se propaga dentro de los panditas Podemos ver que cada vez se va transmitiendo menos y menos energía Y eso es porque los panditas están empezando a observar esa luz que está llegando En los primeros, bueno, podemos ver que también puede pasar que la luz se refleje o se refracte Pero podemos ver que en los primeros panditas que son un poco más transparentes Pues la energía pasa de largo Mientras que cuando ya llegamos al pandita amarillo Pues una pasión ya se atenuó la energía que está saliendo de ahí Y cuando llegamos al pandita rojo ya no pasa la luz, ¿no? Y eso es porque estamos absorbiendo toda la luz que sale de las láser Entonces, cuando la luz del sol es absorbida Pues lo que va a hacer es estimular los electrones que se encuentran en los átomos Y estos átomos van a ganar esa energía que está llegando Y van a pasar a un estado excitado Bueno, pues las células que componen los sistemas biológicos Pues requieren de un abastecimiento constante de energía para mantenerse vivos, ¿no? Para casi todos los organismos esta energía pues proviene de la luz solar Un electrón en un estado excitado puede ser disipada a través de cuatro posibles mecanismos, ¿no? Lo que es la degradación térmica, la fluorescencia, la transferencia de energía Y la conversión a un estado de triunfo En la figura a mano derecha, eso que ven ahí en los frasquitos Son clorofilas que fueron extraídas de las espinacas Que lo hizo la doctora Adriana, ¿no? Ella me ayudó a hacer la extracción de la clorofila de las espinacas Y está diluida con un poco de etanol En la primera imagen, la que está a la derecha Pueden ver como la clorofila de las espinacas es iluminada con luz blanca, ¿no? Y pues se ve su color verde natural Mientras que la que está a la izquierda Nosotros, ese círculo que ustedes ven ahí Que es como rosita Pues justo nosotros estamos iluminando con una lámpara de luz ultravioleta Entonces lo que está pasando ahí Es que está pasando el efecto de fluorescencia En la parte de arriba Puedo mostrar la esquemita Se muestra la esquemita Donde justo está llegando energía De la luz ultravioleta Los átomos la están recibiendo La están absorbiendo Y están pasando a un nivel de situación más alto Y cuando decae Libera fotones de otro color Y por eso podemos ver el cambio de verde a rosita ¿Cómo es que los organismos fotosintéticos absorben o captan la radiación solar? Pues lo hacen a través de pigmentos Un pigmento pues es cualquier sustancia que puede absorber la luz Los pigmentos fotosintéticos son los únicos que tienen la capacidad de absorber la energía de la luz solar En la esquemita de la figura de abajo Se encuentra un esquema de lo que son justo estas antenas de captación de la luz Que tienen los organismos fotosintéticos Y están formados por caractoneoides, clorofilas, A y B En la figura de al lado de la derecha Se muestra lo que es el espectro de absorción De tanto los carotenoides como de los clorofilos Como podemos ver las clorofilos y los caractoneoides absorben muy bien lo que es la luz azul La luz ultravioleta Y también lo que es la luz roja Pero no absorben nada los verdes Y es por eso que nosotros cuando vemos una planta pues la vemos de color verde Bueno, nos podrían platicar ahora ¿Dónde están localizadas estas antenas que comentas, Argelia, en los organismos fotosintéticos? Antes de contestar tu pregunta de dónde están localizadas las antenas Me gustaría comenzar mencionando que aunque existen muchísimos microorganismos fotosintéticos Los más distribuidos en la naturaleza Son aquellos que utilizan a la clorofila y a los carotenoides como antenas Particularmente de aquellos microorganismos que contienen un organelo especializado Que se llama cloroplasto Y ese tipo de organismos son las plantas y las microalgas verdes Dicho esto, las antenas están localizadas en esa estructura marcada ahí que se llama tilacoide Que por simplicidad del diagrama solo se muestra uno Pero por ejemplo en células vegetales hay muchísimos de estos afilados Y en el caso de microalgas hay grupitos de 2 a 3 En esos tilacoides ahí están localizadas las antenas de las que nos acaba de hablar Argelia El proceso que ya nos estaba platicando la fotosíntesis que es un proceso muy muy importante en la naturaleza Ocurre en dos etapas Una es la etapa de la fase luminosa o las reacciones dependientes de la luz Y la otra es la fase oscura o reacciones independientes de la luz En la fase luminosa los fotones de la luz son captados por las antenas que ya bien los describió Argelia Y con esa energía que se capta se logra romper la molécula del agua y formar oxígeno Y además de eso generar dos moléculas de alta energía Una es la ATP y la otra el NADPH Y esos pasan ahora a la fase oscura donde se forman moléculas de carbono Ahí es realmente donde ocurre la fijación de carbono Ahora me gustaría que viéramos con más detalle ambos fenómenos Y comenzaríamos entonces por las reacciones dependientes de la luz Como ya nos mencionaba Argelia Tenemos esos compuestos que son las clorofilas y los carotenoides Y estos se encuentran muy muy concentrados en estas estructuras que se ven ahí como fotosistema 2 y fotosistema 1 Esos realmente son los que están muy distribuidos por todas las membranas de los tilacodes Y entonces imagínense unos paneles solares microscópicos de gran extensión Que están captando ahí toda la energía Y lo primero que sucede es que la energía que se capta ahí es suficiente para romper la molécula del agua Y esto no es trivial, es muy muy difícil romper moléculas de agua Y es un fenómeno que se ha tratado de reproducir Que no se ha logrado, o sea las células se evolucionaron este fenómeno de tal manera Que es muy muy eficiente Entonces los electrones que son arrancados del agua Pasan a otras moléculas que son los aceptores primarios de electrones Y cuando van pasando a través de una cadena de transporte de electrones Generan una energía tal Que permite primero la salida de protones que se formaron después de romper el agua Y que al volver a entrar al interior del tilacoide A través de la ATP sintasa Generan ATP Y a este fenómeno se le llama fosforilación quimiosmótica Que también es muy importante porque el ATP se utiliza muchísimo en la célula Es realmente la moneda energética de la célula Y cuando ustedes ven fósforo en una molécula Inmediatamente después viene una reacción que necesita energía Entonces realmente esta parte es muy muy importante Pero aquí no termina todavía el papel de las reacciones dependientes de la luz Porque ahora los electrones que ya perdieron un poquito de energía Llegan al fotosistema 1 Donde reciben más energía también de los fotones Y ahora esa energía les es suficiente para formar el NADPH Que es una molécula de poder reproductor que también se utiliza muchísimo Como les comento, estos sistemas están embebidos en la membrana de los tilacoides Entonces realmente ahí es como si de verdad tuvieran la capacidad impresionante De estar captando energía del sol Entonces de ahí sale la energía que ahora nos va a ir al ciclo de Calvin En el ciclo de Calvin es donde realmente ocurre la fijación De esa molécula gaseosa que es el CO2 Y pasa a un estado sólido Ahora ya cuando finalmente lo integramos Cuando de repente nos dicen No, tienes que comer, tú no comes aire Es cierto, nosotros no comemos aire Pero las plantas sí Y se comen el CO2 del aire También las microalgas y los demás microorganismos fotosintéticos Entonces la primera etapa es Que ya hay estructuras de 5 carbonos previamente formados Que van a recibir a ese carbono del CO2 gaseoso Y van a formar estructuras de 3 carbonos Ahora esas moléculas de 3 carbonos Casi no tienen energía Y entonces ustedes ven ahí en el diagrama El ATP y el NADPH Que vienen de la fase luminosa O sea, realmente ahí es su aporte de energía Y entonces nos generan moléculas de 3 carbonos Con alta energía Entonces ahí automáticamente ya pasamos De energía luminosa a energía química Que se va a integrar a muchas otras reacciones en la célula Y que nos va a permitir formar estructuras más complejas Como lípidos, aminoácidos, azúcares y muchos más Ahora, la célula tiene unas estrategias muy interesantes Porque deja salir dos moléculas energizadas Pero regresan las demás para seguir regenerando Las moléculas de 5 carbonos Que estén listas para recibir la molécula de dióxido de carbono Y de esta manera se eficientizan mucho los procesos Son bastante rápidos Y la célula puede responder a problemas Que pueda haber en algún momento Y bueno, ya con estos dos fenómenos Lo que nosotros vemos Es que este fenómeno Entonces ahora cuando nosotros vemos Es como si ustedes conectaran a la célula A la energía Inmediatamente comenzaran todos los procesos Solo los organismos fotosintéticos pueden hacer esto Y de esa manera Una molécula de CO2 Y con la luz solar Y algunos nutrientes que hay en el suelo Son capaces de formar estructuras tan complejas Para almacenar energía Como son los carbohidratos Los lípidos y las proteínas Pero muchas otras estructuras Que les dan forma y que les dan resistencia Como la lignocelunosa Como ceras y resinas Y también ahí hay sales y metales Que están participando en todo esto Y todos estos componentes Forman parte de esa biomasa Ahora esto es muy importante Porque nos deja muy claro Estos organismos fotosintéticos Son productores primarios De la cadena trófica Ellos sí son capaces de producir su alimento Y nosotros no Nosotros lo recibimos de la dieta Nosotros tenemos que alimentarnos De vegetales De productos cárnicos Que los animales también recibieron Parte de su dieta De otras plantas Y entonces ese intercambio Que hay entre unas moléculas Y otras Mediante el metabolismo Las reacciones bioquímicas Que ocurren dentro de nuestras células Es lo que permite Que toda esta energía Que captaron los organismos fotosintéticos Nos llegue a nosotros Y en esa energía Nosotros no existiríamos Porque aparte La reacción global De todo este proceso Es que por 6 moléculas de agua Más 6 moléculas de CO2 Y esa energía radiante Nosotros vamos a poder Obtener carbohidratos Y oxígeno Y oxígeno Es lo que nosotros respiramos Si se dan cuenta Cuando nosotros respiramos Respiramos oxígeno Y liberamos CO2 Y eso es lo que significa Que si estamos oxidando Toda la materia A dióxido de carbono Y agua Y ese dióxido de carbono Regresa a la atmósfera Y están listos Ahí los organismos Fotosintéticos Para volver a absorberlo Entonces Nos damos cuenta Que tenemos que tener Los sistemas sanos Para que Todo este equilibrio Se mantenga Tiene que haber Condiciones tales Para que estos Microorganismos Todos los Todas las plantas Todos los microalgas Todos los que hacen Fotosíntesis Estén ahí presentes Porque sin ese oxígeno La vida como la conocemos No existiría Dicho esto Ahora me gustaría Que entendiéramos Que la biomasa En realidad Es la cantidad total De materia viva Presente en una comunidad O un ecosistema Y en ese sentido Nosotros también somos Biomasa Nosotros estamos formados Por moléculas orgánicas La bioenergía Entonces es esa energía Que proviene de la biomasa Pero cuando hablamos En el contexto De energías renovables Se conceptualiza La biomasa Como aquella Que se puede utilizar Para producir energía En forma de electricidad Calor Y o biocombustibles Y todo esto Es muy importante Porque se sabe Que con una eficiencia Entre el 4.6 y 6% Del uso de la energía solar Se capturan anualmente 104.9 mil millones De toneladas de carbono Entonces ahí Realmente Empezamos a ponerle números A este papel Que juegan los microorganismos En la vida cotidiana Quiero aprovechar Para hacer el comercial Y recomendarles Dos webinars Que son muy interesantes Y que pueden retomar O repasar un poco De lo que Adriana Nos ha estado platicando Uno de ellos Es cuánta energía Nos aportan los alimentos Y el otro La energía Y los animales de compañía Adriana ¿Podrías decirnos Cómo esa energía Que está atrapada En la biomasa Se puede utilizar? La biomasa en sí Cuando ya los microorganismos Terminan su ciclo de vida Las estructuras están ahí Y hay otros microorganismos Otros animales Que la consumen Y la degradan Y regresa eventualmente A la naturaleza Sin embargo Sin embargo Con la cantidad De humanos Que vemos ahora En la tierra Los ritmos de consumo Que tenemos Realmente sucede Que tenemos Muchos recursos Disponibles De biomasa Para poder ser aprovechados Y cuando estuvieron vivos Estuvieron ahí funcionando Se estuvo utilizando Esa energía Se estuvo reciclando Pero cuando Miren Ahí están Esas estructuras Inclusive cultivos Que son específicamente Para la producción De energía Entonces tenemos Tantos tipos de biomasa Como plantas Como microalgas Como residuos De bosques Como residuos De alimentos Aguas residuales Desechos de animales Imagínense Todo ese material Donde encontramos Materia orgánica Realmente se puede utilizar ¿Y cómo la utilizamos? Bueno Pues ya se producen Diferentes combustibles A partir de ello Por ejemplo De la fracción de lípidos Podemos obtener biodiesel Podemos obtener hidrocarburos Pero también Otros materiales De interés alimenticio Como los omegas 3 y 6 De la fracción de carbohidratos Podemos obtener Por fermentación Biotanol Biohidrógeno Bioblutanol De la fracción de proteínas Podemos obtener Productos alimenticios Dependiendo de la calidad De la proteína Pueden ser Productos para animales O productos para humanos Y recuerden Que también tenemos Ahí una fracción Inorgánica Formando a los seres vivos Y entonces tenemos Ahí sales Y minerales Que pueden ser utilizados Para obtener catalizadores Por ejemplo Tenemos además Otros componentes ahí Y realmente De la biomasa Podemos obtener Vitaminas Antioxidantes Pigmentos Precursores de plásticos Hay un montón De materiales Que podemos estar Ahí utilizando Y cuando no utilizamos Fracciones de la biomasa Sino más bien Toda la mezcla Que hay ahí Podemos obtener Combustibles Como el biogras Como el biaceite Y como el biocarbono Lo que sucede Cuando nosotros Hacemos un biocombustible Es que normalmente La biomasa Como tal Si solo la quemamos Se quema De manera muy Ineficiente Y no le sacamos Toda la energía Posible Como podemos ver En esta gráfica Aquellos materiales Que provienen De fuentes fósiles También fueron Biomasa Pero pasaron Muchísimo tiempo Sepultados Y entonces Sufrieron cambios Tales Que casi no hay Oxígeno En sus estructuras Es importante Saber esto Porque resulta Que esa pérdida De oxígeno Permitió que Aumentaran Su poder calorífico Y el poder calorífico Es esa cantidad De energía Por unidad De masa O volumen Que se puede Desprender Por combustión Entonces Por eso Cuando se hace La comparación De combustibles Fósiles Contra combustibles De biomasa La hacen directa Y realmente Dicen Bueno Es que todavía Le saco Mucha más energía A las fuentes De petróleo Pues definitivamente Hasta ahora es cierto Pero con procesos Que ya se están Implementando Con la biomasa Lo que se puede hacer Es cambiar Sus características Físicas Y acercarlas A esa relación De reducción De oxígeno Para que se parezcan Más a los combustibles Fósiles Ahora La diferencia Es que cuando Nosotros estamos Creando la biomasa Vamos a volver A captar Ese CO2 Que se liberó Por combustión Y entonces Podemos hacer Procesos cíclicos En el caso De los combustibles Fósiles Realmente Se está liberando Carbono Que estuvo atrapado Por muchos años Y eso ha hecho Que cambie El equilibrio Que hay en la naturaleza De ese carbono Con lo que había antes El dióxido de carbono En la atmósfera Ha aumentado Aunque los biocombustibles Ya se comercializan De hecho Brasil Es un ejemplo De ello Utilizan mucho Biotanol A partir de caña De azúcar En Estados Unidos Se utiliza Biotanol A partir De maíz También se utilizan Combustibles Como el biogás Y el biodiesel En Alemania En México Eso no ha sido Tan posible Porque normalmente Se utilizan Cultivos Que también Son alimenticios Nosotros no podemos Utilizar ni maíz Ni caña de azúcar Entonces Creo que la tendencia Ahora es proponer Una transición Hacia una bioeconomía ¿Y qué es eso De la bioeconomía? Pues bueno Engloba la producción De recursos biológicos Renovables Y la conversión De estos recursos Y residuos En productos De alto valor Agregado Como alimento humano Alimento animal Productos de base Biológica Y bioenergía Y eso no es otra cosa Que una definición De una biorefinería Que sería análogo A las refinerías De petróleo Porque del petróleo Ahorita no dependemos Solo de la parte De los combustibles También Hay muchos materiales Que vienen de ahí Como los plásticos Muchas cosas Que usamos todos los días Y que estamos tan acostumbrados A ellos Que es complicado De repente Dejar de utilizarlos Entonces Con estos procesos De biorefinería Nosotros nos damos cuenta Que podemos Sacarle muchísimas cosas A la biomasa Esa definición De biorefinería Nos dice Que es un procesamiento Sustentable De la biomasa En un espectro De productos biológicos Alimentos humanos Animales Productos químicos Materiales Y bioenergía Como biocombustibles Energía En forma de electricidad Y o calor Ahora ¿Qué pasa con este concepto De la biorefinería? Pues bueno Que nosotros podemos Hacer un uso integral De la biomasa De tal forma Que en gran volumen Podemos tener alimentos Aunque tengan un costo bajo En el mercado Podemos obtener bioenergía Podemos también Obtener biomateriales E inclusive materiales De química fina Y eso nos permite Por un lado Que el costo De todos los procesos Se cubra Pero al mismo tiempo También reducir La generación De desechos Si eso lo hacemos De una manera En que los procesos Sean procesos circulares Donde evitemos La generación De residuos Haya reciclaje Haya reuso Y también Los desechos Ya no sean desechos Sino más bien Sean nuevas materias primas Sin duda Ha sido muy muy interesante Todo lo que nos han platicado En estos minutos Y bueno Para ir cerrando Me gustaría que nos compartieran Algunos últimos comentarios Lo que nos debemos llevar A casa De esta plática Es que Pues la fotosíntesis Es el proceso Que permite La existencia De la vida Como la conocemos A veces Como seres humanos Pensamos Que nuestras necesidades Son las más importantes Pero realmente Sin estos microorganismos No sería capaz Nuestra vida No habría manera De hecho La atmósfera Como la conocemos La presencia Del oxígeno No existiría Sin estos microorganismos Aparte También permite La conversión De la energía del sol En energía química De forma renovable Recordemos Que nosotros No somos capaces De generar Nuestra propia energía La tomamos De la dieta Y estos microorganismos Si logran Realmente Transformar Energía del sol En energía Renovable En forma De energía química Y a la par Captura el CO2 De la atmósfera Y genera Y genera El oxígeno Que respiramos Y que definitivamente Si nosotros Queremos utilizar Estos recursos De biomasa En el contexto De energías renovables Bueno pues Lo tenemos que hacer De una manera integral Por mi parte Pues yo creo Que es fundamental Poder entender Lo que es la interacción Entre la luz La radiación Y la naturaleza No solo la naturaleza Sino todos los materiales Es como posible Que podemos cambiar De un tipo de energía Hacia otro Y producir Toda esta biodiversidad Que tenemos En el planeta Y eso es justo Por medio de la fotosíntesis Es tan importante Que bueno Pues en los últimos años La tecnología de punta Ha ido ya apuntado Justamente A poder generar Fotosíntesis artificial Que es justo Diseñar materiales Que puedan captar La luz del sol Y poder crear Reacciones químicas Y pues esto Lo han hecho Con el uso De lo que son Pigmentos artificiales Que probablemente Son colorantes Y cadenas de ADN Para poder Hacer esta aplicación Y poder crear Esta conversión Bioquímica Por mi parte Pues es todo Muchísimas gracias Adriana y Argelia Por darnos Esta presentación Como lo comenté Hace un momento Sin duda Es muy importante El tema que nos comentan Pero además Hacer esta relación Quiero que las personas Que están viendo Este webinar Sepan de las áreas Que tanto Adriana Como Argelia Realizan En el Instituto De Energías Renovables Como es que El trabajo Que hace Argelia En su laboratorio Podría mezclarse De pronto Con el trabajo Que Adriana hace Porque deben de saber Que bueno Adriana está más Enfocado un poquito A la bioenergía En sus diversos procesos Como ya nos platicó Y que bueno Y que bueno Tienen muchísimos Experimentos Que tienen que ver También con microalgas En el laboratorio Lograron juntar Estas dos áreas Y platicarnos Este tema Entenderlo Desde el principio Y por qué La importancia De todo este proceso Con la luz Hasta convertirse En energía química Y posteriormente Pues en una Generación de biomasa Completa Muchísimas gracias A las dos Vamos a dar paso A la sesión De preguntas Cuando explicaba Sobre las reacciones Dependientes de la luz Mencionó Que estos procesos No se han podido Reproducir de manera Artificial ¿Qué es lo más Próximo que se ha llegado? El problema Principal que tienen Con la fotosíntesis Artificial Es que justo Cuando hacen Esta acatación De energía Y tratan De hacer los procesos Químicos Se producen Muchísimas más Cosas De las que ellos Quisieran Entonces El poder separar Y hacer eficiente Ese proceso Pues ha llevado Muchísimos años De hecho Todavía no se llega A algo que sea Como con las Elísticas solares O sea Su eficiencia Es un poco baja En términos De lo que están Produciendo Y lo que se está Buscando encontrar Que es la producción De CO2 Y de hidrógeno Como complemento A lo que nos acaba De decir Argelia Los sistemas Naturales Tienen esa capacidad De disipar Por ejemplo La energía extra Y de guiar Muy bien La energía Hacia donde La quieren llevar Tienen sistemas De autorreparación Es como si tuvieran Sus ingenieros Ahí hay una falla En alguno De los paneles Solares Inmediatamente Reparada O se switchea Para que Todo siga funcionando Entonces Imagínense De eso depende La maquinaria De la célula Entonces Eso sí ha sido Muy complicado Y la otra Pues la especificidad Es decir Cuando las células Captan esa energía La llevan A ATP A ATP Y NADPH Y esas son Las dos moléculas Energéticas De la célula Que después Se van a ir A hacer la parte De ciclo De calvin Y de ciclo De calvin Entonces Ya se reparte A muchísimos lados Y el propio Metabolismo En las reacciones Bioquímicas Distribuyen Todos los materiales Entonces Creo que Esa sí Ha sido La parte Más complicada Porque Cuando tienen Estas antenas Artificiales Sí gastan La energía Pero no logran Dirigirla Con la suficiente Especificidad Y capacidad De rendimiento Para los Biocombustibles Que se buscan Producir Las plantas Que se pueden Utilizar Para estos Procesos Tienen Diferentes Simetrías Internas Creo Si esto es Correcto ¿Cuál es La mejor Que se ha Encontrado? Puso un poquito Más de contexto Isaac Y él dice Que un día Platicando con Otro investigador De Lier Decía que Había Una alga Que tenía Simetría Hexagonal O algo así Tal vez Entendí mal O no recuerdo Ya que fue Hace varios meses Ok En cuestión De rendimiento Para la fotosíntesis Las que se han Encontrado Que captan Más luz Son las Desérticas Resulta Que las plantas En general Como vieron En la reacción Utilizan mucha agua Entonces Si de repente Hay sequía Y no están Recibiendo esa agua Pues Cuando llegan A la parte Del ciclo De Calvin Se trata De unir oxígeno En lugar De dióxido De carbono Y eso Genera problemas En esa etapa De proceso Entonces Las plantas Desérticas Han desarrollado Una capacidad Tal Que tienen Un paso Anterior Donde La fijación De dióxido de carbono Ya no depende De la presencia De oxígeno En la célula Entonces Esas Son las Que se ha Visto Que son Más eficientes En la captación De energía solar Pero también Su reproducción Es un poquito Más complicada Creo que La naturaleza Ha optado Por los procesos Más robustos Este proceso Que les describimos Más o menos El 95% De los organismos Fotosintéticos Lo manejan Y el restante 5% Es la diversidad Que si Si hay Hay cambios Tanto en como Los pigmentos Fotosintéticos Que utilizan Hasta en como Entran las moléculas Al ciclo de Calvin Pero si En general Que es mejor Pues va a depender De lo que quieras Obtener o realizar Ana Laura pregunta ¿Qué podrían comentar Acerca de la relación Entre la energía Acumulada En las plantas Y los sumideros De carbono Si bien entiendo Los sumideros De carbono Se refiere A ese carbono Que se va A quedar Capturado Por mucho tiempo Entonces Allí estaremos Hablando De plantas Que tienen O por ejemplo Los árboles Que tienen vidas Muy largas Pero más bien Yo creo que El sumidero De carbono Se refiere A algo similar A lo que pasó Con el petróleo Que se quedó La biomasa Sepultada Muchísimo tiempo Ese carbono Estaba capturado Y lo empezamos A liberar Imagínense Que fueron millones De años Ahí sepultado Ese carbono Y de repente Cuando empezamos A utilizar combustibles Fósiles Lo liberamos En menos de 100 años No, poquito más De 100 años Ya prácticamente Nos agotamos Todo el petróleo Y las fuentes Fósiles Que había por ahí Entonces Depende de Cala de tiempo Podríamos decir Que las plantas Sí son un sumidero De carbono Temporal Hasta que esa Biomasa Se vuelva A utilizar Y lo que quisiera Que les quedara La idea Es que Los compuestos Orgánicos Se están recirculando Todo el tiempo Esa planta No se va a quedar Ahí por siempre Va a ser degradada Por microorganismos Del suelo Va a ser Alimento De algunos animales Entonces Va a volver A formar parte De los elementos Que están ahí Disponibles Para crear Nueva biomasa Entonces No sé Si por ahí Va la pregunta Sí Rubén pregunta ¿En algún momento Podremos sustituir Completamente Los combustibles Fósiles Por alguna Otra energía Más limpia? Ah les va mi idea Y ya después Argelia Nos complementa Una sola energía No creo Que nos sustituya A todo De hecho La combinación De varias Está perfecta Porque Algunos Cubren Unos nichos De oportunidad Y otros Otra Lo que sí es cierto Es que Los combustibles Fósiles Se van a agotar Aunque Descubran Un nuevo yacimiento Y que alcance No sé Para otros 50 años Lo que ya No podemos negar Es los problemas Ecológicos Que ya tenemos O sea El calentamiento Global Es una realidad Los problemas Que tenemos Actualmente Son muy serios Y entonces Más nos valiera Que sí Trabajáramos Duramente Las energías Renovables Sean una alternativa Y de hecho Ya lo son Técnicamente Varias de las energías Renovables Ya están en el mercado Les digo Inclusive Los biocombustibles Más bien De las lecciones Que tenemos que aprender Es cómo manejarlos De mejor manera Y sí Respetar Esos procesos Que estamos buscando Que sean sustentables Pienso lo mismo Pienso lo mismo Que Adriana Una sola energía No creo Que sea posible Pero la combinación De varias De estas tecnologías Energías renovables La eólica La fotovoltaica La generación De biomasa Y demás Pues sí Podrían dar Como para poder Abastecernos De energía A todos Por otro lado Pues también Debemos de pensar Que no importa mucho Lo que nosotros Desarrollemos El mundo se mueve A base de la economía Que nosotros Tengamos todo Como para poder Movernos hacia Otra tecnología O a otras tecnologías Pues vamos a estar Un poco frenados Por eso Pero Respondiendo en concreto A la pregunta No creo que sea posible Solo con un tipo De energía Sino que necesitaríamos Pues todo el compendio Y quiero aprovechar Para que quienes No han visto Los webinars anteriores Los vean En la mayoría De ellos Pues hablamos del tema Es un tema repetitivo Porque bueno Es el tema Que está en auge Y que nos interesa Resolver nuestra problemática A la que ya Está a la vuelta De la esquina Y uno de los esquemas Más mencionados En estos webinars Y que se trabaja En el día Pues es la generación Distribuida De aprovechar Las energías En el espacio En el que está Para evitar pérdidas En los traslados Y demás Pero bueno No les platico más Para que vayan Y vean estos webinars Están muy interesantes La siguiente pregunta Nos la hace Gabriela ¿Cómo es que se puede Producir energía eléctrica A base de la biomasa? Hay diferentes maneras La que ya se utiliza Es quema de biomasa Para generar electricidad A través de calor de combustión Que se está teniendo ahí De hecho Donde se utiliza muchísimo Ya es en los ingenios En los ingenios azucareros Es como Digamos El ejemplo de biorefinería Que sí ya existe Donde se obtienen Varios productos A partir del jugo de caña de azúcar Se obtiene el azúcar Pero la mayoría De las plantas En lugar de quemar carbón Es el mismo mecanismo De quema de carbón De origen fósil En lugar de quemar ese carbón Lo que se quema Por ejemplo Son los bagazos Que quedan luego De extraer los jugos De la caña de azúcar Y de ahí Generan electricidad De hecho En Cuba Ya se está haciendo Un proyecto muy grande Los ingenios azucareros No sé si sabían Pero nada más Trabajan seis meses al año Que es cuando Se está cosechando Caña de azúcar Y es por la temporada De caña de azúcar Y el resto del tiempo Se quedan sin funcionar En Cuba Lo que se está buscando Es tener Una fuente De biomasa adicional Que se esté quemando Y entonces La parte de generación De electricidad No pare Esa es una manera Y la otra Es que también Hay plantas Y algunos microorganismos Que en sus procesos Hacen algunas reacciones Que generan electricidad Y que también Se está tratando De aprovechar Eso también Se está haciendo Para que se lleve A cabo la fotosíntesis ¿Qué tan importante Es la longitud de onda? Y si el color De la planta También afectará La longitud de onda Que se aproveche Pues de hecho Sí, ¿no? O sea Por eso Justo explicaba Con el esquemita Del espectro de absorción De estas antenas Que captan la luz Para los organismos Fotosintéticos Y justo veíamos Que absorbían Muy bien Las longitudes de onda Que eran los azules Y los rojos Y no absorbían bien Realmente reflejaban Todas las longitudes verdes ¿No? Por eso La mayor parte De las plantas Son verdes Entonces ¿Qué pasa Cuando hay plantas Que no son verdes? ¿No? Que son cafés Pues tienen menos cantidad De clorofila Si ves que una planta Es café Significa que tiene Menos clorofila Y que probablemente Absorbe Sus bandas de absorción De la luz Son diferentes De hecho En esto De los organismos Fotosintéticos Justo en todas Las excepciones Hay por ahí Unas plantas Que tienen hojas Violetas Y hacen fotosíntesis Y ahí la diferencia Es que sus pigmentos Fotosintéticos Son otros Trabajan igualito Como los Eptico Argelia Tienen la capacidad De absorber la luz Y también Sus sistemas De fotosíntesis Deben modificarse Un poquito Pero a fin de cuentas Es el mismo principio También La actividad La mayor actividad Fotosintética Ocurre en el mar Y entonces Las que sí están Aquellos microorganismos Fotosintéticos Que están muy cerca De la superficie En general Son verdes Pero baja un poquito La profundidad Y entonces La luz ya no penetra tanto Los fotones Son de otra energía También los colores De los organismos Que hacen fotosíntesis Un poquito abajo También cambian Entonces sí Tiene que ver mucho El tipo de pigmentos Que está manejando El organismo fotosintético Definitivamente ¿Cuál sería el impacto Ambiental Que se tendría Al utilizar Biomasa Como combustible? Esa pregunta Pues es Aparentemente sencilla Pero tiene sus vertientes ¿No? O sea Como les comentaba Ya se utiliza Bioetanol en Brasil Bioetanol en Estados Unidos Se utiliza Biodiesel En Alemania Se utiliza Biogas También en Alemania Creo que Varios países europeos Ya utilizan Biocombustibles Y lo que se ha visto Por ejemplo En Brasil Que se planta Muchísima caña de azúcar Para producir Ese etanol Pues se han invadido Terrenos Que antes no eran Para cultivo Y entonces ha generado También ciertos problemas Eso nos llama la atención A que si queremos Aprovechar biomasa Debemos cambiar La forma en que Lo estamos haciendo Y por eso es la propuesta De una transición A una bioeconomía O también De utilizar Los conceptos De refinería Pero más que otra cosa Ya no abocarnos Tanto a biomasas Que compiten Con alimentación Sino a aquellas Biomasas De segunda generación Que se le llama Que es Todo lo que queda De por sí Nosotros producimos alimentos Hay mucho material Ahí que se puede aprovechar Lo único es que Los procesos Para poder aprovecharlos Son un poquito más Retadores Pero se están trabajando ¿Cuál sería el impacto? Pues debería ser Si lo vemos En el sentido De cómo han afectado Los combustibles fósiles Lo de biomasa Debería ser menor Porque imagínense Que lo que estamos haciendo Es acelerar los procesos Para que se formara El petróleo Pasaron millones Y millones de años Y como les digo No lo estamos terminando En algo así como No me recuerdo Si llevamos como 100, 150 años Utilizándolo Ya no lo estamos terminando Entonces entender Es esta capacidad De los organismos Fotosintéticos Desde a partir De la luz solar Y dióxido de carbono Generar Nueva biomasa Realmente Nos habla De que sí Es renovable Entonces Más bien Es mejorar Nuestros procesos Productivos Diana Las felicita Por la excelente Presentación Y ella dice Que se puede decir Que es un mercado Poco explorado Con un potencial De crecimiento Enorme Poco explorado No sé No estoy tan segura O sea De hecho La biomasa Simplemente quemando leña Se está usando Desde que empezó La civilización De hecho El descubrimiento Del fuego Fue lo que catapultó El desarrollo De la civilización Entonces Más bien Es que ya hemos Entendido O estamos entendiendo Que tenemos que cambiar La forma En que hacemos Esos procesos No podemos seguir Haciendo procesos Tradicionales De uso De biomasa Inclusive Aunque quememos leña Debemos hacerla De una manera Más eficiente Para aprovechar Todo el calor Que se genera Cuando se está quemando Potencial enorme Definitivamente Eso sí es cierto Al quemar Los biocombustibles Se libera Más carbono Del que absorben Durante el crecimiento De los cultivos Si lo vemos Como equilibrio Estequiométrico Se fija más Del que se libera Cuando se quema Por ejemplo Cuando tenemos Bioetanol Se obtiene A partir de una molécula Que es la glucosa La glucosa Tiene seis carbonos El etanol Tiene dos Y se forman Dos moléculas De etanol Por cada una De glucosa Entonces Si lo vemos Como tal cual Estequiométrico No debería ser así Lo que se habla De que cuando Se genera Más carbono De la combustión De biocombustibles Es porque Se habla también De todos esos Gastos de recursos Que se hacen Para obtener Ese cultivo Es decir Fertilizantes Uso de tierra Uso de agua Y entonces No sé si ustedes Habían escuchado Este concepto Del CO2 equivalente Lo que se hace Es no necesariamente Que se libera La atmósfera Pero se Se analiza Todo el ciclo De vida De los procesos Y entonces Se le asigna Un valor De carbono Equivalente Entonces Si ese Preparar Esa biomasa Para obtener El biocombustible Se hace De una manera Desequilibrada Entonces El equivalente De carbono Que libera Es mucho mayor Pero En principio Es un equilibrio Que se mantiene El CO2 Que se está captando Si la combustión Fuera al 100% Sería exactamente La misma cantidad Pero Inclusive Cuando se quema La biomasa No se quema Completamente Muchas gracias Adriana Ya son todas Las preguntas Me gustaría Ya por último Argelia Adriana Que nos hicieran Un último comentario Ahora si ya A manera de cierre De este webinar Bueno Primero Lo disfruté mucho Pasé muy buen tiempo Armándolo Siempre es interesante Yo vengo de un área Como lo Lo platicó Celeste Pues que es de la física Mi especialidad Es en óptica Y también en cuestiones De transferencia de calor Entonces Involucrarme Y aprender un poquito más Acerca de todo Lo que es la biomasa Y de como Mis fotones Se transforman En otra cosa Pues fue bastante interesante Esta multidisciplinaridad Que tiene el instituto Pues es una de las cosas Que más me gusta De estar acá Por mi parte Pues igual Agradecerle a Argelia Haber aceptado Esta invitación A armar este tema Que al principio Si fue De pláticas Que hemos tenido De cafecito De la comida De repente De compartir Uno que otro experimento Este Y que ella siempre Me ha dicho No vamos a poner La clorofila Y vamos a iluminarla Desde hace tiempo Tenía ganas De al menos Armar una clase Con ella La verdad Disfruté también Mucho la preparación También Celeste Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Aquellos que estén Interesados En estos temas Tal vez Por la forma En que intentamos De unir Dos temas Muy distintos Pero de verdad Que sí es muy importante Entender El rol de la fotosíntesis En nuestra existencia En nuestra manera De convivir Con recursos de biomasa En el contexto energético Y que no se nos debe olvidar Que a fin de cuentas Nosotros también somos biomasa También dependemos De esos organismos Fotosintéticos Y de esa capacidad De captar Toda esa energía Y que es apenas Una fraccioncita De toda la energía Que emite el sol Y como nos decía Argelia El sol no solo aporta Para la biomasa Aporta para muchos Otros procesos Pues no me resta Más que agradecerles Adriana, Argelia Por aceptar la invitación Especial en esta serie De webinars Muchas gracias A quienes nos están viendo Desde alguno De sus dispositivos móviles Les invitamos A que sigan participando En estos seminarios ¡Gracias!